La independencia es la esperanza del pueblo La tierra de mis antepasados no la vendo jamás Este es el país canario Tuyo por el ritmo, tajaraste, esto es así Puro estilo canario, guanche amasí Tiempo tus expectativas de triunfar con este arte Busco taparte esa boca que no imparte Nada de especial, mi frontera es el mundo Porque aún no tengo nadie espacial Mientras tú ignoras realidad con tu rap superficial Yo escupo rimas contra el sistema policial Me sale el mensaje escondido en las entrañas Que retumba en tus oídos y alimenta esa calaña Ya has sabido crecer entre bloques de cemento Y que hacen rap solo por puro sentimiento Que no le falta el aliento para seguir atento Viven en su cuento, el rap es su alimento La música es el elemento que busca cambiar el mundo Y darle a los pobres su sustento Dormen lo que siento ahora cuando recibo un aplauso Todas las penas se evapora el escenario en mi olimpo Pues ahí me siento grande, pues digo lo que siento Y mi corazón se expande Gracias por darme un micro y poder soñar Gracias por tener camino donde poder pisar Y por mi tierra canaria por la que voy a luchar Viva, canaria libre, a mí no me tumbará Somos la cara de rap oculta Y leño jodiendo como nunca Antes con lanza y piedra, hoy con bombos Cajas, chacara y tambor Sin plon Yo no hablo de sangre, te hablo de valor y corazón Y tú no paras este son Por mucho que me digan que mi raíz se murió Nunca pudieron hacerme olvidar de donde vengo Dos huevos es lo único que tengo Después de que borrasen otro legado No me diesen embarriada y nos traten de marginado Y la vida se nos escapa El cemento y el piche me atrapa Me crié al borde del desarraigo Pero aún traigo mi acento El sentimiento de toda una nación Traigo el volcán, traigo el cardón Traigo al guirre volando entre tú y el sol La firmeza del árbol dragón La pedrada que con el castellano acabó Y sé que harán lo que sea para jodernos Sonamos frescos, quieren echarnos de esto Así que se envenenarán con sus propios fosfernos Y dime quién caerá muerto primero Primero Desde el nublo hasta el teide Canarias son siete estrellas verdes Uno va de humilde, otro de rey de Rey de quendeble, atrévete y departo en breve Madre de Canarias no es España Vete, monrédate Néstrate la araña Desde que manejes y me escrúpulos Escupo al cacique y al súpido Porque odio al imperialista y al estúpido Que se deja gobernar Ciego, los ojos vueltos Es cierto, míralos con nuestro dinero Y por supuesto ríe, por supuesto de poder sonríe Mientras el rebaño de ovejas deja que les guíe Con tal de que les tranquiles y les despan Y tenga fulgón en su circo Y cultos, le das por el culo y pegan brincos Canarias, te odio tanto como te amo Independencia, ya no acepto tratos Estoy orgulloso de mis barrancos Parto tu pliqué de comer plátanos pago Me planto porque estoy harto Y ya está, mi corazón es tricolor Pero late al son de bombo rap Una vez más, crema y leña sonando Lágrimas, tío, en el segundo retumbando Contrabando de rimas aquí presento Duro como el mal país, patio de sentimientos Muestro talento con estos tres hermanos Gritamos a Coñac y alfa ya deportamos Si te doy a perder, ni a mi camino Junto a la bandera tricolor, forja mi destino Busco despertar a mi gente canaria Con una simple frase que te joda en España Y que me engaña Políticos con sus mentiras Vendes a mi polo y pretendes que me ría Mi mente fría, no se tumba tus palabras Amas el que está en tu lengua corrupta taladra Intentas arrancarme de mis venas tindalla Recuerda a Centejo puede que pierdas la batalla Canalla, escucha este tajaraste Cuatro cabrones a España Se llevan por delante Guanche, imparten Estilo ingenio Ya sabes, sucio todo No pongas empeño Ya sabes lo que hay No pongas empeño No pongas empeño en pararnos No pongas empeño en engañarnos Porque sabes lo que hay De los pueblos a los barrios Representando En tu cara Como Lágrimas crew Como NKR Naife Ya Chicana No pongas empeño en barrio No pongas empeño en barrio Gracias por ver el video.